En una conferencia de obispos en Madrid, ese cardinal de los obispos de España, Roco Varela, hizo una afirmación bastante terrorífica, diciendo que la Iglesia nunca pedirá perdón por el apoyo a Franco en la satánica guerra de liberación española, donde se asesinaron, antes y después de la guerra, a más de un millón de personas, hombres, mujeres y niños. Cuando la Iglesia pidió apoyo a Hitler, a Mussolini, a los moros, a todo el mundo, a medio mundo, para aplastar y asesinar españoles, demócratas. Una guerra que la llamaron la Iglesia Santa Cruzada de Liberación, y poniendo el título a Francisco Franco por la gracia de Dios, que si le hacen santo o le harán santo, una Iglesia que apoyó a Hitler y le felicitó y le subió al poder, con toda su alma ayudando en la Iglesia en todos sus proyectos y asesinatos y guerras de millones de personas, no solamente judíos, opositores, socialistas, otras fracciones pequeñas religiosas en Alemania, millones de hombres, mujeres y niños asesinados en los campos de exterminio. Cuando el que fabricaba ciclón B, que se empleó en las duchas de los campos de exterminio para asesinar mujeres, niñas y niños, fue el Poctila, en sus fábricas de Polonia, un colaborador de los nazis, que luego rápidamente le hicieron papas, Juan Pablo II, alias El Santo, el apoyo a Pinochet, el apoyo a Mussolini, el apoyo a todos los dictadores sudamericanos, las matanzas más agresivas que hicieron en Sudamérica, la Iglesia, los fraluchos esos repugnantes, cogían a los niños de los bebés en Sudamérica, pero así cientos de mil los tiraban vivos al fuego, y carne para los perros, vivos, para que se hubieran los perros despedazándolos, y millones de indios quemados por orden del Vaticano. La Inquisición quemó millones de personas vivas, robándoles tierras, dinero, títulos, castillos, a los templarios robaron todo, quemándolos, a los cátaros, a infinidad de fracciones religiosas, quemadas, torturadas, vivas, en los calabozos de la Inquisición. Ellos nunca van a pedir perdón. Son satanistas de primer orden, sin contar que al Benedicto le quitaron por asesinar niñas en el Vaticano, torturándolas en rituales satánicos, y en Bélgica, y en Holanda, y en, vamos, es alucinante, diabólico, estremecedor, la cantidad de crímenes y atrocidades, bestialidad y robos que han hecho y hace la Iglesia Católica. Una religión pagana, en extremos, satánica, con ninguna relación con Jesucristo, ni con la Sagrada Escritura, ni con nada. Es una religión diabólica. La gente desconoce las Escrituras, pero que relacionen las enseñanzas satánicas de infiernos, de purgatorio, de cielo, de alma, eso no tiene nada que ver con Jesucristo, ni con la Biblia. Son enseñanzas diabólicas del antiguo Canaán y Babilonia. No existen tales infiernos, purgatorios, almas, etc., etc. Eso es pagano, satánico, falso. Jesucristo habló de la posibilidad de vivir para siempre en la Tierra, como Dios quiso con Adán y Eva. El perdón del horror de Adán y Eva al desobedecir a Dios por el rescate de la vida de Jesucristo. La resurrección de todos los muertos, pero no hay que pagar nada. No hay que hacer rituales místicos, paganos, ni procesiones, ni pagar a ninguna Iglesia, ni nada. Todo eso es diabólico. La gente no entiende lo que es diabólico. Y vengo a decir esto por el hecho de que ahora se dan cuenta del error que ha cometido el partido Podemos con retraerse de decir lo que es lógico, que las religiones, las ceremonias místicas, las procesiones de muñecos, estatuas y reina de los cielos, reina cananea, es decir el Podemos, eso es alucinante. Es un atraso constante, es medieval. Eso es arcaico, eso no tiene nada que ver con la Biblia, con Jesucristo. Y lo que dicen hacer un referéndum, decir a España, pero esto qué es, estamos en el siglo XXI, todavía están en la Iglesia con la adoración idolática, a estatuas, muñecos, a imágenes, a reliquias, a muertos, a tumbas. ¿Pero qué es esto? Y pagado por todos los españoles y dar una financiación de miles de millones, cientos de miles a la Iglesia y cada vez más, dejando al pueblo español en la miseria, en la ruina total, en el atraso, en manos de dictadores, corruptos y ladrones. ¿Pero qué es esto? La Iglesia del Estado es una supuesta democracia. Pero ahora se da cuenta Podemos, esa fracción política, de que no hay que retraer, ellos no se retraen de los asesinatos masivos a gente, la Iglesia Católica. Y la Iglesia, Podemos se retrae de decir, señores hay que hacer un referéndum, queremos rey o no queremos rey, referéndum, no se hace ni se hará nunca. Hay que financiar a la Iglesia Católica o a otra religión, tampoco hay referéndum, no se prohíbe hacer referéndum. Las procesiones idolátricas de muñecos y encapuchados en Semana Santa, eso hay que hacer referéndum. Y retraerse, ahora se da cuenta de que han ensalzado a la Iglesia Católica y se han dado cuenta de que la ignorancia en España es abismal. Y ahora muestran la cara de monstruos que son dentro, son monstruos, es una región monstruosa. El día que se abran todos los monasterios y vean los millones de niños que han asesinado, tampoco se arrepienten, hace poco en Irlanda, y hablo siempre del último, porque en todos es lo mismo, se ha sacado una fosa común, un monasterio, 800 niños degollados, en el Vaticano se han degollado y se han asesinado rituales satánicos, montones. No se habla nada más de las niñas del cárcel, eso es caso cerrado. Se amenazó al abogado, Ignacio Blanco, sencillamente se le arruinó la vida porque intentó y sacó casi los responsables financiados por la iglesia anglésica del CAR, con 850 millones de pesetas, más casas y viviendas, coches, para arrastrar y asesinar niños en rituales satánicos, y vídeos snub. Juan Ignacio Blanco tiene todavía un vídeo snub, entregó uno al Ministerio Interior del PSOE y no se hizo público, donde están montones de responsables, o que son idiotas los forenses, cuando dijeron, aquí ha habido más de 8 personas violando a estas niñas, hombre, han sacado vellos y pelos y todo, y semen de más de 8 personas, son idiotas los forenses. Y no, no, hay una sola persona, un solo aglésica, arrastraron a tres, las llevaron aquí y allá, las volvieron, las torturaron más de un mes, las tuvieron y luego las enterraron a ellos. Por la noche, en la romana. Pero qué idiotas son la gente, o quieren hacerse idiota, como dijo este señor Julianguita, la ceguera, contra la ceguera, la gente no quiere ver, le da igual. Verás cuando salga la niña Madeleine McCain, vendida por sus propios padres, y no olvidando que los padres son ocultistas, espiritistas, satanistas, como el padre de los McCain, es un miembro del Senado inglés, ocultista, un satanista reconocido, vendido a la iglesia y a la reina Isabel II para hacer sacrificio de ella en el monasterio de Portugal, en un monasterio de esos, donde se han asesinado montones de niños, toda la vida. Y la Interpol los hizo cantar, y enseguida el Vaticano dijo, no, no, silencio eso, y la reina Isabel, todo ha irado eso, silencio, y no se hable ninguna palabra, y si no que pregunten a ese embajador del Reino Unido, en Portugal, que recibió noticias de la Interpol, hasta el FBI vino a Portugal, sabiendo los crímenes del Vaticano, montones de ellos, y la colaboración con las noblezas, con las niñas de Bélgica, para asesinar niños continuamente. Cuando un día se salgan los miles de vídeos de asesinatos de niños por la iglesia, el mundo se horrorizará de ver lo que van a ver, y saldrá. Y todavía, dicen que no van a pedir con todas las odios, no piden perdón a nadie. Y si vuelve otra vez Franco, dice, lo vuelven a hacer, pero multiplicado por mil. Señores, parece increíble que un partido, Podemos, o la Izquierda Unida, o cualquier, un partido que en apariencia es liberal, y valiente, y moderno, se vuelva para atrás por decir que queremos un referendo. No hay referendo. La Iglesia dice que no hay referendo. Y que ahora, encima, la subvención por la iglesia de miles de millones se multiplicará más. Y la gente no tiene nada que decir. Voy a decir una cosa. He dicho en muchos vídeos, tengo descubrimientos sensacionales que van a derrumbar Babilonia la Grande. El Vaticano va a caer por encima. Esos van a ser los primeros. Y luego los demás. La Cueva de Hércules y la Mesa de Salomón. El Arca de la Alianza. Las Naves de Salomón. Los gigantes Nefelín dentro de Roca. Ahora están sacando cuerpos dentro de Roca sin China. Pero los medios de comunicación silencio de eso. Prohibido todo. Porque los medios de comunicación están extremadamente controlados. Esa abogada del Banco Mundial Karen Hude lo dijo varias veces en la intervío. Está grabada en Internet. El Vaticano controla los medios de comunicación. Los satanistas, los illuminates, el Club Idebrecht controlan los medios de comunicación. Hay terror de comentar ciertos temas silencio absoluto. Y mi voz sobre todo prohibitiva terminantemente bajo amenazas de cierre de empresa y hasta de muerte al que lo intente. El arca de la alianza va a hacer un estrago a estos satanistas de caballo. Y la caída de Babilonia a la grande, el Vaticano y todos sus satanistas de una manera terrorífica además. Las Sagradas Escrituras en el libro apocalíptico de la relación capítulo 17 y 18 muestran proféticamente que va a ser un derrumbe gigantesco. Y los mismos socios políticos que le apoyan al Vaticano y los enriquecen brutalmente son los que los van a pisotear como ratas. Y va a haber una persecución y un quemar el Vaticano y otros templos y otros monasterios cuando empiecen a sacar cientos de miles de esqueletos de niños sacrificados. El 90% casi de los niños desaparecidos están en los monasterios y en el Vaticano. Son rituales satánicos. Es la continuación de los satanistas de Canaán. El Vaticano y la iglesia católica con sus vestiduras de rojo, de morado, de blanco. El Vaticano la colina del vaticinio, del espiritismo, que era una colina donde se sacrificaban antiguamente niños, un templo a diosas paganas, la diosa negra de Canaán que adoran los católicos, la reina de los cielos. Estamos viviendo en el tiempo de fin. El arca de la alianza que antiguamente se sacaba en las batallas de Israel y eliminaban incluso millones de enemigos cuando salga tienen temor y terror de que ese arca lance un haz de luz y todos los enemigos, todos los malvados, toda esta carroña miserable desaparezca como polvo. Ese es el miedo. Por eso hay un terror y hay unas advertencias del Vaticano y su satanista a los medios de comunicación de que por ningún concepto bajo amenazas de muerte se hable de Alberto Canosa ni de sus descubrimientos que no haya forma humana de que nadie se entere salvo por el internet que es internacional no dependiendo del Vaticano aunque lo quieren comprar no lo venden todavía. Estos descubrimientos van a causar unos estragos a estos satanistas criminales como nunca en la historia ha conocido. El arca de la alianza va a ser increíblemente de una acción tan verídica como el antiguo real porque el arca de la alianza continuamente contiene mantiene esa energía el poder de Dios para hablar con la humanidad todavía mantiene ese vigor original que no ha perdido y está preparada escondida en una cueva secreta conocida por mí para sacarla el temor del Vaticano de que yo hable y a mí no me pueden ni sobornar ni corromper ni callarme la boca me tienen terror por eso guerrilleros de Alberto Canosa el grupo político Podemos Izquierda Unida o quien sea pensar en esto vosotros os están acobardando se están pisoteando a mucha gente sean comunistas o de izquierda o democráticos la iglesia los asesinó era el impulso de Franco del odio hacia las libertades que impulsó a Franco y financió a Franco con el apoyo de todos los dictadores asesinos de masa Hitler o Mussolini para aplastar y arruinar y pisotear españoles santa cruzada de liberación se le llamaron Francisco Franco por la gracia de Dios se le dio en todos los honores como un dios bajo el palio como si fuera un ser sobrenatural un simple generalucho un fraticide un asesino de masa un genocidio y todavía dicen con descaro cuando se ven muy seguros no vamos a pedir perdón nunca jamás el apoyo que dimos a Franco y se lo volveremos a dar si llegara el caso ojo con la caída de Papiluna Grande porque están las mismas puertas y ¿Qué es lo que